Acercadas a las noticias de la gente, a la página del canal, usted ya sabe, tienen imágenes que consideran son noticias o realmente interesantes como estas. Pueden subirla allí. Este es un mar platense, Osvaldo, uno de los tantos cuervos que hay en la ciudad de Mar del Plata, hincha de San Lorenzo, que sufrió pero que estuvo presente en el Estadio Nuevo Gasómetro. Estaba colmado de hinchas de San Lorenzo para ver la partida de revancha con el Instituto de Córdoba. San Lorenzo de primera, gracias a Osvaldo por las imágenes, por subirlas, por confiar en nosotros y obviamente por hacerlas, por compartirlas con todos los televidentes de Canal 10. La gente de San Lorenzo, con Osvaldo allí en la tribuna y ese aliento para el conjunto de San Lorenzo que es de primera. San Lorenzo se quedó y jugaron una temporada más en el fútbol grande de la Argentina.